La actividad física es esencial para mantener saludable el corazón, el cuerpo y la mente. Lisette Villalobos y Jessica Valverde, educadoras físicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos invitan a no tener excusas para movernos. Estás escuchando La Clave Está en el Movimiento, el podcast. Hola, un gusto estar de nuevo con ustedes por acá. Mi nombre es Jessica Valverde, yo soy educadora física de la Caja Costarricense de Seguro Social y el día de hoy me acompaña Lisette Villalobos, ella es colega también educadora física y hoy les traemos otra excusa muy común que ponen las personas diciendo que no pueden ejercitarse, no pueden moverse más durante el día. Así es, muchas gracias Jessica. No tengo tiempo para moverme, no tengo tiempo, paso muy ocupada trabajando, paso muy ocupada cuidando a los chicos, haciendo tareas de las escuelas o tal vez tengo muchas cosas que hacer de la universidad, etcétera, etcétera. Esas excusas que están ahí, sabemos que en este momento estamos pasando por unas vidas bastante complejas en relación al tiempo, muy ocupadas con muchas responsabilidades laborales, familiares y sociales y creo y considero que la actividad física debemos de realizarla pensando en nosotros, pensando en nosotras, en dedicarnos ese tiempo, en chinearnos ese ratito porque dentro de los beneficios que nos da la actividad física hemos hablado de esos beneficios no solamente físicos, sino también mentales. Entonces el poder sacar tiempo durante el día y movernos y cumplir con los 30 minutos de actividad física que nos corresponden es fundamental. Así es Liz, recordemos que lo que estamos promoviendo es movernos más durante el día, hacer actividad física y es cierto, hay ocasiones en que las personas pasan durante la semana con el tiempo así súper apretado y no pueden disponer de tiempo para ejercitarse, pero esto es diferente. Lo que queremos es que involucren más movimiento, más actividad física durante el día. Entonces aquí les quiero dar un ejemplo. A mí me sucede que en mi reloj yo llevo la cuenta de los pasos aproximados que hago durante el día y cuando yo llego a la casa algunas veces después de trabajar y también pues tengo que hacer oficios en la casa y me doy cuenta que llevo muy pocos pasos durante el día, digo no, 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 voy a saber qué hago para moverme, incrementar este nivel de actividad física, entonces tal vez tengo que doblar ropa. Normalmente, no sé cómo la harán ustedes, pero yo doblo la ropa y agarro los bloques de la ropa y me las llevo para el cuarto para guardarla. Cuando veo que no me he movido mucho durante el día, doblo una pieza de ropa y voy y la guardo. Y regreso, doblo otra pieza de ropa y la guardo. Exacto, y así hago más pasos durante el día. Excelente, porque eso es tener conciencia uno de cuánto se ha movido durante el día. También a mí me ha pasado y hay días en que uno pasa demasiado ocupado realmente y yo lo que hago es que cuando me doy cuenta de que voy a tener un día muy ocupado, voy en la mañana, por ejemplo, y si necesito levantarme del escritorio y camino un poquito más, ¿verdad? Hay veces en que digo no necesito ir a comprarme una fruta, entonces bajo desde el edificio donde nosotros estamos, bajo caminando por las escaleras, llego a la pequeña pulpería que hay, compro. O sea, toda esa caminata más o menos me toma unos 10 minutos y esa caminata la vuelvo a hacer cuando me toca ir a almorzar y la vuelvo a hacer cuando quiero tomarme tal vez un café o algo durante la tarde y ya ahí estoy cumpliendo con los 30 minutos de actividad física. Puedo segmentar la cantidad de minutos que hago durante el día y ahí podemos observar que vamos a tener los mismos beneficios si lo hacemos de una manera total, esos 30 minutos. 30 minutos como mínimo, ¿verdad? Ojalá nos movamos cada vez más. Correcto. Y es que Liz, lo lindo de esto es que para lograr esos objetivos personales, que como lo decías en un principio, es buscar esos espacios para darnos amor y chinearnos, lo podemos hacer también involucrando a nuestra familia. Hay ocasiones en que durante el día pasamos tan ocupadas y sentimos que de los chicos en la escuela no tuvimos tiempo, bueno, agarrar un ratito en la noche y decir vamos a destinar 10, 15 minutos que sean y vamos a jugar. Y a ellos, aparte de que va a ser terapia para ellos y van a disfrutar de la compañía, ¿verdad? De mamá. También va a ser terapéutico para nosotros porque nos vamos a mover. A mí me sucede mucho con mi hijo, con Marcelo. Cuando ya llego yo de trabajar, le encanta el fútbol aficionado 100% y lo que hacemos es que colocamos una pequeña cancha en un espacio verde que tenemos ahí en la casa y jugamos. Jugamos unos 10, 15 minutos por lo menos hasta que nos dé la luz del día y ese ha sido un aumento también de actividad física, no solamente para nosotras como mujeres, sino también a ellos. Para ellos es un ejemplo que sus papás puedan ser físicamente activos y eso les va a ayudar muchísimo a tener una vida físicamente más activa. Y es que recordemos que ellos imitan al final todo lo que ven, ¿verdad? Así es. Entonces, es buscar estrategias, es buscar estrategias, herramientas para durante el día lograr movernos más, incrementar esa actividad física que queremos. Así es. Así que a movernos, la actividad física es salud, es buena para nuestro corazón, nuestra mente y creo que hasta para nuestra vida familiar. Implementar actividad física desde el hogar, desde el trabajo, es lo que requerimos. La actividad física genera beneficios a nivel físico, mental y social, así que menos excusas y más movimiento. La clave está en el movimiento, así que recordemos que no tengo tiempo no es una excusa válida. Podemos encontrar estrategias, como lo decíamos antes, para poder movernos. Así es. Los invitamos a que se muevan. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. La clave está en el movimiento. Todas las personas adultas deben realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física para obtener beneficios en la salud. Camine para fortalecer sus huesos y músculos. Corra para cuidar su corazón. Baile le ayudará a mantener su salud mental. Muévase. La actividad física es esencial para mantener saludable el corazón, el cuerpo y la mente. Realícela. Caja Costarricense de Seguro Social.